Muy buenas chicos, hoy os traigo una aplicación bastante curiosa que he visto en el Play Store Es para estar al tanto de las notificaciones de tu equipo preferido y se llama FoodBoot España Es totalmente gratuita y no tiene publicidad Bien, vamos a darle un pequeño repaso a su interfaz y vamos a ver que tal La abrimos desde el escritorio Y bueno, lo primero que nos encontramos, bueno voy a quitar esto, voy a poner marcadores Lo primero que nos encontramos en la aplicación son los marcadores Que son los partidos que están ahora mismo en directo Vemos tanto de la liga BBVA como de la liga adelante Si entramos en un partido veremos tanto las tarjetas amarillas como los cambios o los goles En la siguiente pestaña vemos las estadísticas del partido En la siguiente vemos si el equipo está en forma y una pequeña encuesta Pues para tenerte un poco ahí un poco más afiliado a la aplicación Ahora mismo lo deja votar porque ya está cerrada Porque ha ganado 0-1 el Málaga Bien, vamos a seguir viendo las demás pestañas Vemos el de la camiseta y es la alineación que ha estado en el partido Y si le damos a VS vemos todos los partidos que ha jugado el Barcelona contra el Málaga No está actualizada porque el Málaga acaba de ganar y sale un 0 Pero bueno, más o menos es para que entendamos como va el tema de la aplicación Vamos a volver atrás, vamos a seguir viendo los menús Vale, y vamos a seguir viendo que tal Bien, le damos hacia atrás y volvemos a la pantalla Si deslizamos arriba vemos un menú con tres rayitas En la parte superior izquierda, en la zona azul Y accederemos a los demás menús Bien, marcadores es el home, el que hemos visto Y si le damos a noticias vemos una pequeña plana de las noticias más importantes Puede ser esta que es del Barcelona contra el Málaga Bien, si le damos para atrás, vemos que hay más, ¿no? Pero si le damos para atrás vemos las competiciones La Liga BBVA, Adelante, Copa del Rey, Champions League e Europa League Bien, vamos a darle por ejemplo a la Liga Adelante Para enseñaros como se ponen las notificaciones de vuestro equipo preferido En mi caso es el Betis Que lo vemos aquí contra el Girona Y bueno, vemos aquí la clasificación El Pichichi y los Zamora Vemos que Rubén Castro es el primero con 16 tantos Y aquí vemos las notificaciones Aquí marcaremos en el altavoz hasta que se ponga en verde Para recibir notificaciones tanto de goles Como de inicio de partido, faltas, penaltis, sustituciones, etcétera La verdad que es una aplicación que está bastante completita Es bastante simple, no tiene pérdida No es para ver fútbol online, ya os lo digo Simplemente es para tener unas pequeñas estadísticas de tu equipo en tiempo real Si no quieres abrir Twitter, pues esto te avisa en tiempo real Bueno, vemos que tienen más competiciones como la Copa del Rey Ahí vemos las semifinales Y la semifinal de vuelta Es el Barcelona contra... bueno, el Villarreal contra el Barcelona Le vemos otros equipos como la Copa del Rey Perdón, las otras competiciones Que también podremos seguir si pulsamos en ellas las notificaciones Está bastante bien la aplicación, ya os lo digo Estoy bastante contento Podemos incluso hasta poner las notificaciones de equipos extranjeros Como el Dinamo de Kiev El Dinamo de Zagreb Y bueno, la verdad que está bastante bien Os recomiendo encarecidamente esta aplicación Si veis en el menú arriba superior Podemos dar nuestra nota Que le sirve al desarrollador para seguir luchando de una forma, por así decirlo Actualizando la aplicación ¿Qué más deciros? Pues la verdad que en estos vídeos Que iré subiendo en esta semana Intentaré traeros algunas de las aplicaciones que yo más uso Y que le saquéis el partido al teléfono como lo hago yo Espero que este vídeo os haya gustado Por favor, un like no cuesta nada Es un click con ratón Y bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente Vale chicos, un saludo Y hasta pronto